¿Qué es el Ejército de Liberación Nacional? ¿Qué es el Ejército de Liberación Nacional? ¿Qué es el Ejército de Liberación Nacional? Tercero, iniciar el proceso de liberación de los retenidos con dos casos antes del 27 de octubre. Además, cada una de las partes hará, a partir de la fecha, otras acciones y dinámicas humanitarias para crear un ambiente favorable a la paz. Además, agradecemos a la República Bolivariana de Venezuela la hospitalidad brindada para el desarrollo de las reuniones que han llevado a este acuerdo.